Continuamos queridos amigos con la actuación especial de Milena Benítez En la segunda copa Agrocoleo en Pedraza de Balinas Nos llenamos verdaderamente de su excelencia, de su carisma, de su bondad, de su amor y de su gran actuación Felicitaciones Milena El objetivo es la cabeza es el mechú, en la cabeza es el mechú, el mechú, el mechú, el mechú no es malo, el guayamí, tu bozú El guayamí, tu bozú, el peru me da me gozo, mi gato les gusta, bozú, velviendo con un palacucho El rincón es el mechú, pero le encanta tu el mechú, y se puja en el peú, tuve uno que le entrego, con un peú, pero casi que va yo Voy a comprar con un gato, para llegar a la moto, traer a la moto, supe la ropa, el mechú, el mechú y el chocú El perro que comienza a poner con el blanco y juez un pericale, no es amura que el aruco está dentro. Y el aruco no me cruzó una guana, nunca es tigre, pero a los dos es un colú. Se quiere que comienza a la red mundial, es una cruz. El mundial de maracuño siempre me encuentra bien y tengo buena salud, porque si queda sin tierra, con la morra y pirú. Hasta morra y pirú, que cuando tanto duro, es que es que uno que duro, de lo otro que yo sabía, que es bonita de su juguero, es un bicho feo. Con lo gráfico, con el juguero, amo por lo gracioso, el pecado por lo que yo. Y se es que lo que me hicieron, con la puña y el pino, me he echado sin más verdad con aquel burro viejo. Bien feliz, a mucha gracia, por su presencia, por sus compañeros. Un placer enorme, gracias por ustedes. Espero volver por esta tierra, trayendo mi música. Con todo el amor, el cariño, el respeto, que ustedes se merecen. ¡Gracias! 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 Música Ay, mi mamá se lo pasaba en el ramán de Amaru Con el cabo de Amaru para la sabina y la pureza Fue para decirlo donde ya no me quieren Porque yo no voy a decir lo que quiero Porque yo no voy a decir lo que quiero Yo sigo cantando con esta mirada Por el cereca y por la risa Y el oso por un pelú Y el otro para la peluca La fiera roca es del macho María Jesús El macho María Jesús Todo el que anda maleteado Siempre le dice mozú Y el yaquera es una nueva Que vaya con el sabú El mando malo y el marillo Por el rueda y el raganú El rango cuando tan enfermo Es un rango de rango Si yo llego con repulsor Por los latinos Pacu Cuando voy para el cristal Me preparo muerto a tu En el ciclo de espanto Por los grandes carlos Por los grandes carlos Por los grandes carlos Por los grandes carlos Y yo ya me he dado para De un niño que se llama En el ciclo de espanto Por los grandes carlos Y yo ya me he dado para Por los grandes carlos Y yo ya me he dado para Que ya sé no me he dado para Que me he dado para Que como que esto Y yo me ha dado para Que yo llamo este Vote a mi amor El marillo ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Mientras exista en el mundo Tendré amor para quererte También tendré una cena De besos para ofrecerte Y estaré de ti pendiente Hasta la hora de mi mujer Mientras exista en el mundo Tendré amor para quererte También tendré un arsenal De besos para ofrecerte Estaré de ti pendiente Hasta la hora de mi muerte Leer gracias a mi Dios Mi vida por conocerte Y al encontrarme contigo Me dio un golpe con la suerte Me hunda de mi corazón ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Un momentito deja este palo Dejame ¡Muchísimas gracias! Fue que la suerte Mientras exista en el mundo te haré sentir protegido Irán pasando los años, me sentirás convencido Y por mi comportamiento estarás muy conocido Mientras exista en el mundo te haré sentir protegido Irán pasando los años, me sentirás convencido Y por mi comportamiento estarás muy conocido El día que te conocí, mi amor me echó una vestida Y sin pensar nada a veces te puse la cual seguida Entraste a mi corazón y te dejé la salida Yo voy a estar a tu lado hasta que mi Dios decida La torcha de mi amor, tú la dejaste sentida Y así permanecerá por el resto de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!